Buenas amigas y amigos de YouTube, en este video voy a enseñar cómo hacer una escopeta de papel que dispara banditas elásticas, como puedes comprobarlo aquí en la parte final del video. ¡Gracias! 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 Bueno amigos espero que les han gustado de mi creación Gracias a todos por asistir mi video Hasta luego